Amigos del cine, le habla el profesor Mario Augusto Rodríguez comentándole que acabo de ver una de las últimas películas que me hacía falta que era Tragedy of Macbeth, la tragedia de Macbeth de Joel Cohen, de los hermanos Cohen creo que es la segunda vez que los hermanos se separan, grandes creadores de películas como Fargo y la película que hizo Javier Bardem, que hizo el asesino que ahorita no me acuerdo No Country for All Men, muy buena película en esta ocasión nos presenta un clásico de Shakespeare que ha sido filmado por en Hollywood muchas veces ahí es que uno ve la capacidad del director Joel Cohen toma un clásico y lo reanima con grandes figuras que van a estar nominadas como Nelson Washington, como Francis McDormand con una escenografía escasa pero con un claro oscuro en la iluminación y un blanco y negro muy especial en la tonalidad de la paleta de color de la película que hace que los espacios dinámicos actorales se enriquezcan por el propio performance del actor los espacios grandes, las tomas cerradas, son editadas con un ritmo muy especial es una película un poco fuerte porque es violenta McBerry sabe que es una persona violenta pero es un poco lenta porque no es cualquiera que vea una película que va a estar en Shakespeare pero muy muy buena, muy buena una pequeña he visto que es de Paul Schroeder, el famoso guionista de Taxi Driver que es The Car Counter con Chris Eichsack, el guatemalteco que dentro de poco va a estrenar en marzo Dark Moon que es el famoso héroe de Marvel egipcio una película que no he visto, va a estar fuerte para el Oscar también en materia de guion en materia de fotografía, en materia de dirección y otra que no he podido ver es Koda una película que habla sobre la inclusión de las personas sordomudas y hay otra que no he visto bueno si he visto Drive My Car que es la película del japonés Ryunuke Amaguchi que tiene dos películas muy buenas esa película es una de las favoritas o la favorita para llevarse la estatuilla a mejor película extranjera siempre he querido decir que Panamá tiene que atreverse lo que hizo Abner está bien, drama, eso lo habíamos dicho hace tiempo Panamá no va a pegar con comedias, Panamá va a pegar con dramas pero dramas de calidad argumental